Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Wake Up TV para toda Córdoba capital y la llegada de Canal C. Este verano vamos a estar cubriendo los mejores eventos deportivos de la provincia de Córdoba. Por supuesto Flor y también vamos a estar viendo toda la movida teatral de Villa Carlos Paz, toda la movida de los artistas en el verano. Y vamos a tener lugares para que conozcas, te vamos a mostrar productos para que disfrutes y por supuesto eventos sociales para que tengas un súper verano. Todas las opciones para disfrutar el verano que sobran en nuestra hermosa provincia de Córdoba, así que bueno, comencemos para mostrar todo de manera de Wake Up TV. No perdamos más tiempo y comenzamos con los contenidos de este nuevo Wake Up TV. ¡Hoy, señor, mi nombre de Navante, muertos en la misma noche! Triste, nena, tenés que estar triste. Está bien, gracias. Muy amable, señorita Coleco. Y seguimos con Wake Up TV, acá en Wake Up TV de verano y nos metemos en el rubro de entrevistas y estamos con Alejandro Packer y Tamara Garzón, dos de los protagonistas de Como el Culo, que están haciendo temporada en Villa Carlos Paz. Bienvenidos chicos, muchas gracias por acercarse a las cámaras de Wake Up TV. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Gracias, gracias a ustedes. Los veo muy relajados, me contaron que están durmiendo mucho acá en la Villa. Ufff, alto siestón nos estamos dando acá, realmente, todos los días. Todos los días. Es impresionante. ¿Qué tiene la Villa que nos hace dormir tanto? Baja la ansiedad. Primero baja la ansiedad. Eso me lo robaste a mí. Baja la ansiedad, pero definitivamente, definitivamente. No, no, no. Lo único que tengo ganas es de dormir. Y cuando no estoy durmiendo, postezo todo el tiempo también, así que... Cuando no están en la cama la extraño un día. Pero estoy urgida, o sea, ya no quiero ni ir a comer después de la función. Quiero terminar la función y irme a la cama. Bueno, eso está bueno también, como esto de combinar trabajo con vacaciones, con un poco de relax y bajar las energías de toda la vorágine del año en Buenos Aires. Queda 10.000 revoluciones. Es más, acá el calor yo lo disfruto, la paso bien con el calor. En Buenos Aires la pasamos mal. Parece que está haciendo 40 grados. 40 grados de sensación térmica. Y acá, bueno, hace calor, pero al ser tan seco se banca. Puerza. Bueno, vos, Tami, hoy me levanté, desayuné, abrí la tapa de la voz del interior con tu papá. Tapa de diario, señores, y bueno, tarde o temprano llega. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Estás conviviendo con tu papá? Estoy conviviendo con mi papá. Conviviendo y trabajando. Conviviendo y trabajando. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, te digo la verdad, maravillosa. O sea, yo le tenía un miedo. ¿Es la primera vez que trabajas con tu papá? Primera vez que trabajo y primera vez que convivo, porque mi papá se separaron cuando yo tenía 6 meses y yo siempre viví con mi mamá. Con mi papá iba los fines de semana y después falleció mi mamá y me fui a vivir sola, digamos. Nunca... Entonces sí, primera experiencia y la verdad que está siendo muy... También gracias a que hay muy buena energía en el grupo, muy buena energía en la temporada, digo... El elenco en general. Sí. Claro. Llevan muy bien. Muy bien. Sí, Dolphén, lo habés visto mucho y hay armonía, alegría. Somos tipo familia, entonces eso hace también que con mi viejo sea como... Los campanellis somos. Somos los campanellis. Sí. De hecho, hacemos raviolada el domingo. Más que no, y ahora llegaron los mellizos, mis hermanos, o sea, ya está. Vamos incorporando más familia a la familia. Los novios, todos. Claro. ¿Y te dijeron eso de raviolada? Sí. ¿Quién la organiza? Mi padre. El domingo, el domingo hubo. Mi papá es muy de armar... En la Mansión Garzón hubo... En la Mansión Garzón. Qué rica. Hubo una raviolada. Bueno, no nos ofendemos a Waycap TV en la próxima, nos invitan. Y no se sorprendan si los invitamos porque somos muy así, somos un grupo muy invitador. Bueno, y están haciendo una comedia que es todo un éxito, que ya fue probada, estuvo en Calle Corrientes, hay un elenco en Mar de Plata y ustedes acá en Villa Carlos Paz. Así es. ¿A qué se creen que se debe el éxito de esta comedia? Como el culo es una comedia inglesa. Que hace seis años está en cartel en Londres. ¿En Londres? Sí. Y se hizo también en otras partes. Ah, sí, también, claro. Y bueno, se estrenó el año pasado, perdón, hace casi dos años se estrenó en Buenos Aires con otro elenco, Diego Reinhold, Nicolás Ejarpino, Walter Quiroz y gran elenco. Sí, tuvo en el Tabarís, en multiteatro. Así es. Exacto. Y fue muy bien, fue un exitazo, producción de Farroni y bueno, y Farroni dijo, bueno, ahora viene temporada de Carlos Paz, al elenco de Buenos Aires lo mandó para Mar del Plata y armó una nueva alternativa para Carlos Paz. Bueno, imagino que disfrutan mucho hacer esta comedia que tiene mucho trabajo de coordinación por los movimientos y mucha memoria en cuanto al guión porque, bueno, no vamos a adelantar muchas cosas pero se hablan cosas al revés que necesitan de concentración y que sea así. No hay mucha improvisación. Yo estoy sorprendida porque, digo, nosotros somos gente joven pero hay gente grande en el elenco. No, de verdad. No, los amo. ¿Cómo quieres? Esto va a ser raro quilombo. No, pero la verdad que me sorprende de mi papá, de Víctor, bueno, gente… Gonzalo Urtiberia. Gonzalo Urtiberia, pero él no tiene tanto que hablar Gonzalo. Ya van a ver, lo de él es de utilidad física, hace como medio acrobacia, es una cosa rara. Está más para Mahatma, Gonzalo, que para como el culo se podría decir. Tal cual, es muy acrobático. Es muy acrobático lo que hace. No, pero de verdad, a mí me sorprende verlos, el estado que tienen, la memoria que tienen, son unos genios. Bueno, imagino a Tamara vos como joven, como dando, bueno, arrancando en el medio, estás absorbiendo, una gran escuela está rodeada de semejantes actores. Por supuesto, sí. Él en caso de que tiene, bueno, para decir, nos nombraban a sus compañeros. Sí. Bueno, nos faltó Pablo Rago, Miriam Lanzoni, Fabián Rendo y nosotros. Y las viejas. Y las viejas que las nombrás, las viejas las nombraste vos. La tuya es la primera temporada de teatro en Villa Carlos Paz. Primera temporada de teatro en todo, porque nunca había hecho temporada de verano, era medio a mis sueños, siempre acompañaba a mis papás. ¿En Buenos Aires sí hiciste teatro? Sí, mucho. No, no tengo nada, pero en Buenos Aires hiciste musical, para chicos. No, música. Sí, hice para chicos. Cenicienta. Cenicienta. No, y mucho teatro alternativo. Y teatro oficial también. Que de hecho hicimos juntos. Hace unos años, La Cocina se llamó, dirigido por Alicia Santa. Más, hace diez años. Éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Éramos tan jóvenes. Éramos más jóvenes. Pero sí, hacían en teatro comercial y temporada y todo tan grande. Es la primera vez. Estoy chocha. Yo quiero esto. Y además de dormir, ¿hacen algo más en Villa Carlos Paz? Aparte del teatro aprovechan para conocer lugares, recorren la provincia de Córdoba. Sí. Bastante. Hemos ido. A ver, ¿qué hicimos? Costa Blanca. Laguna Azul, ¿se llama? Costa Azul. No, pero esa que fuimos una vez. Laguna Azul, me diste acá. Laguna Azul, sí. Es verdad, Laguna Azul. Sí. Laguna Azul. Hermoso para nadar. Sí, sí. Camino La Calera, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pasemos por ahí también. ¿Qué más? No sé. Alcanzame. ¿No puede aparecer una mano con un licuado? Queda canchero. Acá sí tomo. Hola. Ay, sí. Ahora sí. Bueno, chico, ahora arranca la nota oficialmente. Ahora sí. Bueno, ¿pudieron ver un poco de las otras obras en la cartera de Carlos Paz? Yo solo fui a ver Mahatma. Yo también. Fui al estreno, me encantó, lo que hace Flavio es maravilloso. Pero no, no pudimos ver otra cosa todavía. Porque estamos de martes a domingo. Martes a domingo, sí. Y ahora encima se sumó la doble del viernes y la doble del sábado, así que… Vamos todavía. Vamos todavía, va a estar medio complicado. Pero bueno, para darte más detalles para la gente que no vio como el culo, es una comedia bien inglesa. Es muy blanca, no hay malas palabras. La única mala palabra está en el título. Así es. No hay ni siquiera doble sentido. Por eso es una comedia para toda la familia. En serio. De verdad, en serio, en serio para toda la familia. Los chicos la pasan genial, se divierten muchísimo. Es más, los niños se ríen de chistes que los adultos no se ríen, entonces escuchamos risas todo el tiempo. La verdad que se pasa muy bien. Y podríamos decir como sinopsis que es acerca de un elenco amateur de actores de la Universidad de Morón que hacen una obra al estilo Agatha Christie. Sí. Y bueno, empieza a funcionar todo mal. Desde los actores que bueno, como son bastante, muy amateur, más bien son malos actores. Empiezan, bueno, está el que se olvida la letra, el que entra antes de tiempo. Hay mucha funcionalidad con la escenografía también. Mucha. Bueno, la escenografía es otro actor dentro de esta obra. Es tipo Broadway la obra. Sí, 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 sí. Yo no lo puedo creer. Sí. ¿Y cómo puede ser la gente para acercarse al Teatro Candidejas, para comprar las entradas? ¿Se pueden comprar vía internet también? Sí. No, no sé. Creo que sí. Creo que está autoentrada. El mercado.com. Bueno, de todas maneras acá nosotros vamos a poner el mercado para que la gente sepa. Así chicos, desde ya, muchísimas gracias por acercarse al programa. Fue un placer charlar con ustedes. No, por favor. Bueno, nos estaremos viendo toda la temporada. Nos esperamos nuevamente antes de que nosotros nos despidamos de la temporada de verano de Wake Up. Por favor, vengan a ver como el culo que la van a pasar muy bien, no la van a pasar como el título. Un brindis para el cierre de la nota. ¡Feliz año! ¡Felicidades! Gracias a todos y seguimos con más Wake Up TV. No, 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 no. Yo lo amaba, lo amaba. Ya sé que está mal. Ya sé que estaba comprometida con Charles. Pero Mike... ¡Más! 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 Y yo suya desolada. ¡Desolada! ¡Va! ¡Entre paréntesis! ¡Va! 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 Tranquilo, Perkins. Lo necesito conmigo, Perkins. Bueno, ahí estábamos charlando con Tamara Garzón y Alejandro Packer. La verdad que muy distendida la charla, muy divertidos ellos. Y están haciendo, Flor, una de las comedias más lindas que hay en Carlos Paz. Es una comedia inglesa que se hizo en Londres, en todo el mundo. Y nosotros tenemos el honor de tenerla acá en Villa Carlos Paz. Así que hay que ir a verlo. Y después de esta primera parte, es momento de irnos a la primera pausa de Wake Up TV. Pero enseguida volvemos con mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!